Comproba que tenga aire y no esté vencido. Todos los preservativos tienen fecha de vencimiento. Es importante que la chequees antes de usarlo. También podés tocar el sobre para comprobar que tenga aire en su interior y no esté deteriorado. Pon el preservativo una vez que el pene esté completamente erecto. De esa forma, te aseguras que no se va a deslizar ni se va a salir durante la relación sexual. Sacar el aire de la punta. Una vez apoyado sobre el pene, desenrollarlo apretando la punta para evitar que quede aire en ese sector. De esta forma, evitarás que se derrame el semen. El preservativo se debe desenrollar fácilmente. Si ves que hay alguna dificultad en este proceso, puede ser que lo estés colocando al revés. En ese caso, tenés que sacarlo y probar con uno nuevo. Usarlo de principio a fin. Eso incluye sexo oral, juegos previos y debe ser usado hasta después de la eyaculación. No esperar para sacar el preservativo. Se debe realizar luego de eyacular, pero antes de perder la erección para evitar que se derrame el semen. Finalmente, hacer un nudito y tirarlo a la basura. Nunca lo tires en el inodoro para evitar taparlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!